La Ruta de la Confianza es una estrategia de transformación de relaciones e incidencia en asuntos públicos impulsada por EPM en alianza con la Fundación Ideas para la Paz en los 12 municipios de la zona de interés de la central Hidroituango. A lo largo de dos años, más de 500 personas en representación de autoridades locales, comunidades y la empresa han hecho parte de actividades de la Ruta. El proceso ha evidenciado la importancia de la transformación de las relaciones a través del diálogo para la acción, logrando materializar agendas de incidencia pública y de cooperación. En el municipio de Sabana Larga tuvimos la oportunidad de tener seis espacios de diálogo entre la comunidad, las autoridades locales y la empresa. Allí hablamos sobre el fortalecimiento de los procesos de turismo a través de iniciativas territoriales. Producto de estos encuentros de diálogo en el municipio de Sabana Larga, desarrollamos e implementamos acciones significativas para el territorio. ¿Qué logramos? La participación de 710 personas entre dialogantes de la comunidad, empresa e instituciones presentes en el municipio. Se fortaleció el sentido de pertenencia de la comunidad por medio del reconocimiento identitario del territorio a nivel cultural, ecológico y social. Se apoyó la generación de iniciativas para el fortalecimiento de los procesos ecoturísticos del municipio. Se articularon diferentes actores regionales y nacionales para la promoción del territorio como destino cultural y turístico en Antioquia. Nosotros, como ciudadanos de nuestro municipio y del territorio, le estamos apostando intensamente al turismo porque sentimos que hay otra forma de entrar recursos a nuestra entidad, a nuestro municipio. Y así mismo, esperamos que la gente que empiece a llegar a nuestro territorio lo haga con todo el respeto y cariño y amor que se merece esta región. La zona de vida ha cambiado y hay otras situaciones que llegan y que nosotros los habanalarguenses nos tenemos que apropiar de esos espacios para generar alternativas de negocio, que generen ingresos al municipio y que dinamicen todo lo que es la economía local. Veo gente que está moviendo todas sus actividades para que Sabana Larga se convierta en un municipio donde la gente pueda venir, disfrutar y conocer. Y obviamente, lo más importante, con procesos de planificación al lado de EPM y de la gobernación de Antioquia. La gente, la empresa, la autoridad local, las comunidades, quieren que Sabana Larga se vuelva un referente del turismo en el occidente antioqueño. Y para eso empezaron a diseñar una serie de pasos. Y uno de esos pasos quizás lo tienen a mi espalda y es empezar a proveer o a dar una identidad al municipio. Es empezar a dar a conocer cuáles son esos atractivos que tiene el municipio. Pero también es empezar a identificar cuál es el rol que cada uno de estos sectores tiene en ese propósito de volver a Sabana Larga un referente. Y eso no solo está pasando en Sabana Larga, está pasando en los otros 11 municipios del área de influencia directa o zona de interés de la OI Central Hidroeléctrica Ituango. Y esa es la meta que nos trazamos en la ruta de la confianza entre la Fundación IAS para la Paz y Empresas Públicas de Medellín. Poder demostrar que incluso a pesar de las diferencias es posible construir con el otro. Y que hay cambios tangibles y que esos cambios solo son posibles desde la confianza. Que hay que confiar para transformar. La implementación de la Alianza Ruta de la Confianza ha demostrado que, a pesar de las diferencias, el diálogo y la cooperación son posibles y fundamentales para la generación de acciones colectivas en beneficio de la comunidad y el desarrollo del territorio. Juntos seguiremos haciendo Camino al Andar.